Con el lema de Es Hora de Creer, de Crear y de Crecer, Fernando Flores Fernández, presidente municipal de Metepec, entregó créditos a la palabra firme a emprendedores del Pueblo Mágico. Lo que nos corresponde hacer como gobierno es generarles a ustedes todas las circunstancias para que hagan bien las cosas, generarles todas las circunstancias para que tengan trámites rápidos en el municipio, generarles las circunstancias para que puedan crecer, porque no solo estamos hoy en el tema de los créditos, también vamos a hacer un foro de Metepec Emprende. Esto nos va a ayudar para impulsar nuestros negocios, para así hacer crecer nuestra economía de Metepec. Programa que trabajan en coordinación con Banca de Gobierno de Grupo Afirme, buscando mejorar y obtener un mayor desarrollo económico dentro del municipio, apoyando a los emprendedores metepequenses. No se trata de regalar dinero, se trata de apoyar a la gente que con su esfuerzo ha hecho y hará cosas. No se trata nada más de dar por dar, se trata de apoyar su esfuerzo. Ustedes son las más trabajadoras del país y ¿saben qué? Pagan y pagan puntual. Siempre las mujeres tienen esa característica, son cumplidoras. En esta primera etapa, entregaron créditos individuales y grupales a hombres y mujeres quienes agradecieron el apoyo a las autoridades locales. Es para mí de verdad grato el poder contar con este tipo de apoyos, no sin antes pedirle que ojalá que muchos, si no el 100% de los comerciantes, pues podamos tener acceso a este gran apoyo. Teo Urbana Noticias.